Secretario, ¿podrías contarnos si en verdad es un vehículo oficial y qué estabas haciendo concretamente, utilizando precisamente este vehículo? En mi carácter de Secretario General, no tengo un horario establecido. De todos los días trabajo de una u otra forma. El vehículo en el cual se suscitó este accidente, en el cual, repito, un vehículo me impacta de frente, invadiendo el carril en el que conducía, es el vehículo que yo tengo asignado en funciones de Secretario. Ya se hicieron todos los trámites correspondientes. Falta el tema de la denuncia penal por parte de un servidor. Por obvias circunstancias no me han podido presentar, pero tengo que poner la denuncia para poder provocar la querella y así que quien cubra los daños sea el quien causó la responsabilidad. Entonces, ¿el reglamento de disciplina presupuestaria no aplica en tu caso en concreto? Los reglamentos, las leyes son de carácter general y de observancia para todos. Existen algunas prestaciones y algunas herramientas de trabajo. La ley, en el caso de reglamentos genéricos, es de aplicación para todos. ¿Ese vehículo lo utilizaste para ir a una fiesta, como se mencionaba, o es un asunto de carácter oficial? Fui a asistir a un compromiso. No hay fiesta, no como se señala, como tú lo manejas en tu portal, no hay ninguna fiesta. No hay ninguna madrugada. Y si no hay aliento alcohólico, mucho menos habrá estado el tínico. Para que haya esa fiesta que haría para ir a tu portal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!